Nos acabas de contar un dato que al menos entiendo que nosotros no lo manejábamos y es que hay un uruguayo encargándose, que bueno, para vos capaz que ya lo tenés procesado de otra manera porque aparte es tu amigo y decías que estudiabas con él, tu profesor y actualmente amigo, pero para nosotros es una información brutal que nos vamos a enterar más hoy en Enfoco, que hay un uruguayo encargándose de estas obras, específicamente del estadio, en donde se va a realizar la final del mundo, no lo sabíamos eso. Sí, señor. Es más, hace unos 20 minutos acabo de hablar con él porque una de las cosas que les comenté recién es la entrada, por ejemplo, al Salón del Emir. Y el Salón del Emir estaba en reforma porque el Emir no va directamente a ver las obras, pero su hermano es el que va y controla. Controla significa que después que está todo terminado, las paredes de oro, el color de las alfombras, el diseño de los mejores estudios de arquitectura del mundo, etc., de repente va el diseñador y dice, ese color de alfombra no, mejor un púrgula. Entonces tienen que sacar todo, tirar todo lo que hicieron y volver a empezar de nuevo. Bueno, en la sala del Emir ahora pasó eso. Parece que hay algo que no le gustó. Ay, no te puedo. No sé, capaz que la pared de oro tenía que ser de oro blanco en vez de oro 18, no sé. Y la desarmaron absolutamente toda, me acaban de mandar dos fotos, están rehaciéndola completamente porque tiene que quedar al gusto del Emir. Y bueno, estos sí son dos uruguayos, son una pareja. Bueno, éramos compañeros de facultad. Y bueno, yo como les conté, desde hace 10 años trabajan para esto, trabajan para las obras de las copas del mundo. Él está en concreto ahora dirigiendo la obra del estadio de Lucey, que es el más importante, el de la final, donde se va a jugar la final y otros partidos. Y ella está dirigiendo obras en otros estadios. Así que imagínense lo que es para una mujer tener cierto poder y estar a cargo de gente y muchos hombres en una sociedad en donde el hombre es el que le dice a la mujer lo que tiene que hacer. Es una situación interesante. Y eso, Jimena, hoy a las 9, hoy ya les adelanto algo, porque hoy a las 9 Jimena nos va a hablar bastante de ese tema y cómo ella se siente y cómo la tratan sus jefes en ese tipo de sociedad. Es muy interesante saber, además, que hay dos compatriotas que nos están representando de esa manera en un lugar tan importante donde todas las miradas del mundo en dos meses van a estar puestas ahí. Así al pasar lo que me llamó mucho la atención también, que es algo que ya sabíamos, pero cuando vos, Seba, contás los detalles de haberlo vivido de cerca, llama aún más la atención y es el derroche de dinero que existe en esta ciudad. Esto de que, bueno, aire acondicionado en el piso de las calles, la inversión que debe generar eso. Y ni que hablar esto de que no me gusta una pared, espero que la termines, te la hago tirar y te la hago hacer de nuevo, aunque de repente ahí hayamos gastado miles y miles de dólares. La verdad que el dinero pasa por adelante tuyo como si nada, no se va. Bueno, detalles no menores. Por ejemplo, el estadio de la final es el estadio de Lusail. Lusail es una ciudad que se construyó de cero, completamente de cero, hace unos seis años. Y se construyó para la Copa del Mundo y para alojar a la gente que iba a ir a Catar a la Copa del Mundo. Cuando Nacho y Jimena llegaron a vivir hace cinco años a Catar, se encontraron con que toda la ciudad de Lusail estaba recién terminada, los edificios, los semáforos funcionando, las calles, los jardines plantados y no había absolutamente nadie. Era una ciudad totalmente vacía, construida de cero, gastando billones de dólares solamente para tenerla ahí y que la gente llegue en el momento mundial. Es impresionante, además, la reconstrucción de todo Catar que hicieron, hicieron metros, medios de transporte nuevos, el aeropuerto. Por eso, otro de los temas que vamos a hablar hoy, y ya les adelanto, les voy adelantando muchas cosas, pero otro de los temas es la posibilidad y la viabilidad de que Uruguay sea sede del Mundial 2030, Uruguay con otros países de la región. Porque no solamente implica gastar dinero en la reforma o construcción de estadios para la Copa. Eso es muy interesante. Me contaban Nacho y Jimena, que ellos hacen tres mundiales que están en esto. Por ejemplo, en Brasil, la inversión que hizo el país en estadios nuevos, en todos los que construyó, ¿se acuerdan? Incluso algunos en el medio del Amazonas que nunca más se van a usar. Fue solamente el 15%, entre el 15 y el 20% de todo el dinero que tuvo que invertir el país en infraestructura que le exige la FIFA a un país sede de un Mundial. Por ejemplo, el aeropuerto tiene que tener capacidad para que varios cientos de miles de personas entren y salgan en un día. Así que, por ejemplo, habría que hacer un aeropuerto nuevo en Uruguay. Por ejemplo, habría que hacer un sistema de metro de transporte totalmente nuevo. Por ejemplo, habría que resolver totalmente el tema de la seguridad, porque la FIFA exige estándares de seguridad para que las personas que vienen al Mundial no anden por la calle y los roben. Entonces, empiecen a sacar cuenta de todo el dinero que habría que invertir Uruguay. Se tendría que endeudar, tomar deuda de acá a décadas para poder ser sede de un Mundial. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si estamos dispuestos a eso, sí la ciudad va a quedar con mucha infraestructura, la ciudad va a mejorar, pero Uruguay se va a endeudar mucho y esa deuda va a generar problemas a futuro. A futuro, perdón, porque si no hay dinero, porque ya se gastó, y hay que pagar deudas. Es como la economía de una casa, ¿no? Uno vive muy bien en un mes, pero después estás dos años para pagar la cuenta. O en caso de un país, capaz que vivir bien un mes o un año y después estás 30 años para recuperarte. Entonces, bueno, son muchos datos interesantísimos que nos van a contar ellos, que son el tema prácticamente diario a medida que nos acercamos al Mundial y a medida que toda esta fiebre del fútbol empieza a correr por nuestras venas uruguayas, que lo tenemos bastante metido. Pero claro, todos decimos, ojalá que Uruguay sea la sede, porque como hace 100 años fue el primero. Sí, pero ¿qué significa después para el país y para nosotros? Hay que evaluar. Hay muchas cosas para evaluar. ¿Qué vamos a tener después? Vamos a tener escasez de todo tipo. Bueno, son cosas a tener en cuenta que capaz que no habíamos pensado y desde el punto de vista y la experiencia de estos dos uruguayos que hace más de 10 años que están en el tema nos van a abrir muchas puertas en la mente para poder visualizarlo de otra manera.